Pasillos vacíos, salones, laboratorios, oficinas, auditorios, zonas verdes, estaciones de transporte masivo con poca afluencia. Así se vivió el paro de actividades de las mujeres el 9 de marzo en Ciudad Universitaria. Está muy bien la verdad, se me hace un gran ejercicio saber que se sentiría si nuestras compañeras ya no regresaran. La verdad es que duele, duele bastante imaginar que quizá esa persona amada, esa amiga, quizá mi mamá incluso, un día de estos no aparezca. Afortunadamente ahorita pues solo es un ejercicio de un día, pero para muchas pues ya no solamente es eso, es una vida, ya nunca regresan. Entonces yo ojalá este día ayude para reflexionar todo lo que podemos hacer mal y cambiar ciertas actitudes machistas que tenemos todos. Las que se sumaron a la protesta, madres, esposas, tías, hermanas, sobrinas o amigas de aquellos que salieron a sus actividades, dejaron un vacío en los espacios universitarios. Sí, mi esposa que es investigadora de la Escuela de Antropología e Historia, hoy no trabajaron y está en su casa, no quiere hacer nada con toda la razón y con todo el derecho. Algunas estaban totalmente, en fin, con una posición siento mucho más radicalizada, de manera justificada. Y otras sí apoyaban, pero no la violencia o no manifestarse a partir de dañar sitios públicos, en fin, había matices. En lo que sí había una coincidencia es en la demanda de que la violencia contra las mujeres termine. Hubo algunas mujeres que no pudieron parar sus actividades, aunque no fueron parte de la iniciativa, apoyan el movimiento feminista desde sus posibilidades. No es que no decidiera participar, lo que pasa es que en mi trabajo, allá sí teníamos labores, solo que ahorita voy a arreglar unas cosas. Decidí medio participar porque tengo que trabajar, tengo que estudiar y creo que también la educación es un buen apoyo para hacer conciencia de que no debe de existir la violencia.